¿En qué consiste esta propuesta que ha sido planteada por la Asociación de Periodistas Medioambientales del país? Hablamos del proyecto de la reducción gradual del uso de las bolsas plásticas. Los detalles a continuación. Un proyecto de ley que será tratado en la Asamblea Legislativa plantea la reducción gradual y progresiva de bolsas plásticas en todo el territorio nacional con el objetivo de minimizar su impacto en el medio ambiente. El texto propuesto por la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia ya fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores y esta semana será analizado por el Pleno. Posteriormente debe pasar a la Cámara Baja para su análisis antes de su promulgación. Conozcamos los principales aspectos del proyecto normativo. La mitigación. La ley tiene por objetivo reducir el impacto de bolsas plásticas en el medio ambiente. Excepción. Las disposiciones del proyecto no se aplican a bolsas para asepsia e inocuidad. Reciclaje. Los generadores de residuos deberán separarlos, almacenarlos y entregarlos de forma diferenciada. Reemplazo. El texto plantea el uso de materias primas, biodegradables y oxodegradables. Material. Las nuevas bolsas utilizables deben tener 20% de material reciclado. Niveles. Los tres niveles de gobierno tendrán competencia, según el proyecto normativo. Plazo. En el segundo año de vigencia, los establecimientos solo podrán dotar bolsas biodegradables. Eliminación. Tres diez años de aplicación de la ley no se permitirá más el uso de bolsas plásticas. Los ministerios de medio ambiente y agua, de comunicación y educación y las entidades territoriales autónomas deberán diseñar y aplicar campañas de difusión y toma de conciencia sobre el peligro del uso de bolsas plásticas.